pero que... ah, ah, ah... con respecto a un amigo estamos bien vamos por un camino, no viene por eso de todas maneras pero no, porque... no, no estáis en el amigo no sé, porque le da por siempre si, le da por siempre, bueno, eso se unido ¿cómo? porque entonces Camila si, Camila tenía razón y él también, y la razón, eso se unido un poco chico ¿qué es? i mi